Bueno, para configurar el MetaTrader 4 de la misma manera que nosotros lo tenemos y es lo que ustedes ven en los demás videos y lo que está Digital Lobby y la forma que nosotros lo hacemos, la configuración que tenemos en nuestro MetaTrader recuerden que esto es un programa 100% personalizable es muy sencillo, simplemente voy a explicarles aquí cómo se hace rápidamente el MetaTrader por lo general aparece con la pantalla de gráficos así en negro yo lo que hago es cerrar absolutamente todo para que me quede así gris de hecho cierro lo que me aparece acá al lado, cierro todo esto cierro lo de abajo, absolutamente todo que me queda así en gris, limpio entonces lo primero que hago es venir acá a observación de mercado le doy clic derecho, mostrar todos los símbolos para que me muestre todos los símbolos que tengo disponibles en el servidor y arrastro el primer gráfico con clic sostenido acá a mí me aparece ya así en este color, es muy sencillo para cambiarlo de color usted viene clic derecho sobre cualquier parte del gráfico, propiedades en colores, en la primera pestaña escoge esquema de colores, escoge black and white eso es lo que nosotros trabajamos y en común selecciona gráfico en primer plano, desplazamiento del gráfico desplazamiento automático del gráfico, gráfico de velas, mostrar OHLC OHLC es open, high, low, close le da mostrar línea de ask y por favor le quita el mostrar cuadrícula, le da aceptar ¿qué va a hacer después? para que siempre le aparezca en todos los gráficos simplemente va a venir, le va a dar clic derecho, plantilla guardar plantilla y la va a guardar ahí mismo no vaya a moverlo a otra carpeta sino ahí mismo, escribe default o default.tpl y la guarda ¿de ser reemplazado? en este caso me dice que sí porque ya lo tenía sí, y ya puedo cerrar y comprobar de nuevo que ahora sí ya me va a quedar de esta manera siempre les va a guardar la plantilla en el marco de tiempo que ustedes lo hayan guardado yo lo guardé en D1 y con este zoom el zoom óptimo para nosotros en MetaTrader es lo más lejano que podemos ver velas ahí no se ve velas, uno más uno más, ahí ya se ven las velas japonesas ese es el zoom que yo utilizo siempre en diario y es lo que yo trabajo, cuando usted quiere crear digamos más más ventanas dentro de MetaTrader lo que tiene que hacer es ir a otro activo en este caso Dollar Gem, ventana de gráfico y mire que ya le aparecen acá abajo las dos las dos pestañas y le da a usted mosaico que es este espacio de aquí y ya le aparecen las dos aquí en pantalla puede colocar 4, 6, 8, las que usted quiera dependiendo del tamaño de su pantalla y su resolución por lo general trato de poner una máximo 2 que son las posiciones que están moviéndose en el momento y así lo trabajo para agregar indicadores en el MetaTrader usted puede venir aquí a FMAS ya agrega medias móviles agrega en tendencia están las medias móviles están las bandas de Bollinger está el Ichimoku está el Parabolixar en osciladores se encuentra ya usted aquí el MACD el estocástico el RSI bueno todos los que usted quiera los va a encontrar ahí bueno ¿qué más tenemos? tenemos la pestaña de navegador que es donde usted le aparece su cuenta en este caso estamos en esta cuenta trabajando con un apalancamiento de 1.500 ¿sí? y acá en la pestaña terminal va a aparecer sus operaciones su historial de cuentas ¿sí? y lo que ha venido trabajando ahorita le muestro cómo en otro video usted lo puede ver aquí cómo exportar la bitácora desde los datos del MetaTrader básicamente es la configuración que tenemos nosotros ya aquí usted viene nueva orden para colocar la ejecución a mercado orden dependiente usted ya lo hace todo el análisis que ha hecho en el TradingView previamente que es como nosotros lo trabajamos nosotros trabajamos los gráficos en TradingView y luego venimos y metemos las posiciones en el MetaTrader es para lo único que usamos MetaTrader para meter las operaciones entonces ahí está esa es la configuración que tenemos siempre mantenemos el MetaTrader de esta manera simplemente con las posiciones pendientes acá en la parte de abajo para poderlas ver las que van fluyendo y el gráfico de la posición para que lo puedan ver aquí yo puedo cerrar el MetaTrader volverlo a abrir y él va a estar en el mismo punto donde lo dejé anteriormente espero que les haya servido esta configuración básica del MetaTrader y que la trabajen gráficos blancos y negros es mucho más sencillo de ver para el ojo y eso es lo que nosotros trabajamos un saludo recuerden mi nombre es Dres Zúñiga chao chao Dres Zúñiga Dres Zúñiga Dres Zúñiga Dres Zúñiga Dres Zúñiga Dres Zúñiga Dres Zúñiga